Hola, hola, qué tal mi gente bella, qué tal, muy buenos días para todos, muy buenos días, yo ya, este, pues ya saben, ya saben que yo, este, pues ya siempre ando aquí en La Pepena y, este, ya, pues ya que ya llegamos a, ustedes saben que los montones son mis favoritos porque encontramos cosas muy buenas, bienvenidos a todos los que ya, este, están ahí, mis amigos que siempre me comentan y los nuevos, pues si les gusta mi contenido, ya saben, los invito a que se queden y me apoyen en mi canal de YouTube, estamos en Facebook y, este, pues aquí miren, ya llegué a este montón y miren lo que me encontré ya, estos muñequitos están nuevos, están en los botecitos, acá está otro, miren este, ahí está otro, a ver abajo, libros, una cuchara, ¿y qué es esto? A ver, ¿qué es esto? es para, es para, es para, es una pistola de esas de, de, para pegar glue, las gorras, órales, miren, la etiqueta, están nuevas, esta me gusta, esta está bonita, como para ir allá al bosque, wow, las gorras, a ver, más gorras, más libros, estos botecitos, acá está otra gorra, ahí, a ver acá, una raqueta, el cuadro, creo, oh, son ellos, son ellos, los señores, aquí más cuadros, fotos de ellos también, y, a ver estos, ay, ay, esos me gustan, son mis favoritos, ay, son mis favoritos, todo me gusta a mí, todo lo que me encuentro, me gusta, voy a usar esta para, echar, este, de chacharitas aquí, no llevarme todo el cajerío, no se me vaya, este, a, pues ahorita llenar ya, así que vamos a echar todas estas gorras, y vamos a sacar, pues, ese me lo puedo llevar, le puedo quitar la foto, y, pues, me lo puedo quedar yo, este es, ay, también, está bonito el librito, así que, bueno, vamos a echar de aquí, muchas cositas, el cuadrito, ese también está, wow, está bonito, este, ay, es de vidrio, así que, cobijas, pero, fíjate, ay, esas también, a ver, una, dos y tres, yupi, ahí va, así que, bueno, vamos a sacar de aquí, cosas buenísimas, así que, vamos a empezar a guardar. Órale, esta está curiosita, para esta, para esta está juguete, pero no es juguete, si es de adeveras, a ver, ah, no, este ya no sirve, ya no sirve este, por la de esta, sí, está bonita, y ahorita, nos la vamos a agarrar, a ver acá, órale, se imaginan este, con una pulidora, y pintarlo de blanco, y unos de estos color oro, wow, están un poquito atorados, pero con un poquito de aceite, quedarían bien, bien, eh, cuando uno le echa de ese W-40, las cosas se ponen bien aguaditas, y está bien bonita la cajonera, está bien suave, está atorada, pero, pues, no importa, eso me importa, porque ya saben, que con el aceite, órale, está bonito, y unas patitas color oro, wow, yo me encontré hace tiempo una cajonera, estaba rota, y las patitas estaban nuevecitas, color oro, se las quité, y me encontré luego una, y se las puse, y no, quedó divina. Oh, miren, tiraron los peluchitos, oigan, eh, abrieron la bolsa, y, pues, tiraron todos los peluchitos, pero, ¿por qué hicieron eso?, ¿por qué no se los llevaron?, la verdad que ahorita pasé por ahí, y anda una chica, este, buscando cosas, no quiero decir que fue ella, ¿no?, pero, últimamente andan abriendo, ya, sí, me he dado cuenta que abren, y dejan un cocinero, la verdad, este, pues, yo, pues, no, no las abro por lo mismo, porque no me quiero encontrar a, pues, al dueño, y que me diga, o que me gritone, la verdad que es una experiencia, pues, muy fea, y nunca me ha pasado, pero, este, pero sí, no, no, no deben de andar haciendo eso, miren qué bonitos, a ver, ahorita ahí traigo unas canastas, que me encontré, y aquí vamos a echar, este, ay, miren este, ahí me encontré unas canastas, ay, este está bien bonito, y ahí vamos a echar todos, este, los peluchitos, estos, ¿quién sabe quiénes son estos?, a ver, si, comentenme ahí quiénes son, son de una película que, este, que acaba de salir también, la nueva, y están bien bonitos todos los peluchitos, y, pues, ya, el árbol, y, este, pues, ya no hay nada más que los peluchitos. Con tantas máquinas que, que botan, que la verdad, uno se construiría su gimnasio fácil, fácil, eh, me encontré también uno para las pesas y poner las barras, y, y está también buenicito, como ahí lo pudieron ver ustedes en el video, eh, esta también la piel está, guau, como me encuentro benches también, eh, la verdad que fácil, me haría un mini gimnasio, ya bien equipado, con barras, bueno, las pesas, eh, pues, esas casi no, no me las, eh, no me las encuentro, pero, el equipo para poner así las cosas, ese sí, como este, miren, qué bonito, a ver este, este creo que le hace falta una apretada aquí, y listo, porque, quedó, está un poquito como que aguadito, pero, guau, ahora sí me voy a poner este, a poner a hacer ejercicio, está increíble, y pesa, más o menos, eh, así que, bueno, me la voy a subir rapidito, seguimos con las televisiones, una jaulita para perros chiquitos, un espejazo allá abajo, y este es, creo que para los chiquillos que hacen ejercicio, oh, la hielerita, ahí está, la tele, a ver, híjole, creo que la tele está, sí, está quebrada, miren, aquí, el pico este, aquí, y el rayón que tiene allá, híjole, pero me voy a llevar el cable, porque este sí, este, me sirve, y las sillas, las sillas, miren, nuevas las sillas, cómo se atrevieron a tirarlas, guau, así que, a ver, a ver, a ver, para acá, ahí está un banquito, ¿dónde está para gatos?, para los gatitos, híjole, ¿por qué le tiraron a veces al gato?, a ver, la hielerita está buena, solamente que está sucia, uranes, están buenas las cositas aquí, el espejo no está roto, a ver, la tele, sí, ya, ya valió la tele, órale, está bonito el espejito, 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 espojito, ¿quién es la más bonita?, la que agarra más cosas, yo, así que, a ver, me voy a poner de aquí, agarrar algunas cosillas, las sillas, y la hielera, y el espejo, vamos a subirnos a esas cositas rápido, rápido, la verdad que nos está viendo muy bien, ahorita, me metí aquí en estos callejoncitos, y hay un señor que tiene unas máquinas de aquel lado, pero no sé si está trabajando, o las tiene ya gratis, porque se miran viejas, y tiene así como un, este, compresor, pero ahorita voy a pasar a ver si es gratis o no, y ya me encontré este aparato que es para el agua, este, y no se lo pude grabar, porque estaba sacando ahí el señor, y, y el corralito también, me dijo la señora, llévatelo, está muy bueno, que no sé qué, está sucito, obvio, pero este, pues eso es de un material que se lava, y pues aguanta, y aquí llevo la máquina, y unas chicharitas ahí, que ahí van a ver ustedes en el video, así que yo me voy para allá a ver si las máquinas están gratis o no, vamos a descubrirlo, a ver qué, cómo nos va ahí, en ese montoncito. ¿Qué creen ustedes? ¿Está o no está gratis? Es un serrucho, ahí disculpen el ruido, que están cortando los árboles, y se escucha bastante el ruido. Como pueden ver, está bastante oxidada, ya es, yo creo que es modelo antiguo, pero esto, esto se les quita, estos discos, y se le ponen nuevos, así que pues eso no importa, y hay un líquido que se le quita el oxidado, así que pues, me la voy a llevar, porque de seguro, está de costar cara, y pues alguien le ha de saber ahí, cómo limpiarla, y como les digo, están este, cortando un árbol allá, así que ahí disculpen el ruido, así que vamos a echárnoslas, está bonita, oxidada, pero está, ha de servir todavía. Y aquí ya subí la cortadora, miren, sí o sí, se va a ir conmigo, claro que sí, aquí no vamos a andar dejando cosas buenas, bueno, a veces dejo cosas, ¿no? Pero bueno, ahí va, miren, ahí va todo el chacharero, así que vamos a seguir buscando, y ahora sí, voy a ver las máquinas esas, ¿qué les dije ahorita? Las cositas estaban aquí, miren, en esta casa, y ya las guardó, o alguien se las llevó, así que ya no están, ni modo, yo creo que las guardó, lo más probable, vamos. Amigos, increíble lo que me acabo de encontrar, miren nada más, yo venía por el mini refri, ese blanco, y dentro de esta caja roja, pues solamente se miraba esta, pero para mi sorpresa son dos, miren, dos computadoras Dell, marca Dell, y este, amigos, no creí encontrarme esto hoy, la verdad que, a ver, tantito aquí la voy a pisar, ay, sorris, disculpen, ahí está, miren, wow, tremendas computadoras, laptops, pues, increíble lo que me acabo de encontrar aquí, y si están laqueadas, no importa, yo ya aprendí la táctica de deslaquearlas cuando tienen este contraseña, así que por eso no me preocupo, porque yo las puedo limpiar, y el mini refri está, pensé que tenía tape aquí, o sea, pero a alguien le cortó, y si se puede abrir, miren, sopas, sopa de caracol, y cositas de navidad que ya tiraron a la basura, así que yo ya casi me voy a estar viendo, ya casi, este, ya traigo un buen de hambre ya, así que, este, me voy a subir esto, wow, así que comentenme ahí que les pareció la laptop. Amigos, espero y les haya gustado este videíto, ya saben, este, no olviden de ayudarme a compartirlo, y dejarme su comentario ahí, muchísimas gracias a todos los que ven mis videos, así que nos vemos con más videos mañana, si Dios quiere, así que cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video.